Bueno Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y presentar el disco y la gira aquí. Decíamos, y lo dices tú, que este es tu disco más vitalista. Y menos mal, pues yo te doy el disco del 2020, tú te metes ese CD en el bolsillo y se te duerme la pierna. O sea, un bajón, pero un bajón a llorar, como si no tuvieran ya de lo suyo, no tuviésemos suficiente. Pues yo lo que hacía como hijo de sanitaria era recordar el infierno. Entonces las borré todas, las canciones, treinta y pico canciones. ¿Pero eso fue a raíz de ver la reacción de otras personas? Y la mía propia, o sea, qué coñazo de drama de pavo, tío. O sea, yo no sé los presentes aquí, hoy, pero yo no puedo más. Yo lo que hice en esos días era reproducir el infierno. Entonces yo quería hacer un disco así, recordando a los sanitarios, porque algunos tienen un Alzheimer muy peligroso. Y no se acuerdan. De repente hice un tema y lo borré y movía yo la pierna. Era brutal. Digo, hostia, qué guay, tal. Y otro, y de repente empecé a hablar de sexo, amor, vida, tal. Y la gente ya se empezaba a reír. Uno de mis mejores amigos escribió, en el peor momento del 2020, a mí me gusta la vida. Va de eso mi nuevo disco. Sería difícil, ¿no? Porque al final para contagiar alegría tienes que estar tú alegre. Sí, pero es que yo salí del bicho. Te voy a hacer un disco, ¿para qué quieres? ¿Que la gente llora en un teatro, en este espacio? O imagínate el Within Center el 11 de mayo con Peña saltando, riéndose, uno encima del otro. Eso quiero. Uno encima del otro. Le has dado este título, Viaje de Vida y Vuelta, y creo que tiene una relación directa con la estructura del disco. Del 1 al 5 comienza el viaje. Del tema 6 al 9 es la V de vida. Teresia Andrés, mis padres. Está Pantín, Cedeira, Arbeira, por todos lados. Y el tema último es una V invertida, es La Vuelta, que es una de aquellas canciones del 2020, la única que dejé. Pienso en ti. Y si lo escuchas pasa algo entre temas. Y el tema 10 tiene una tonalidad que invita al tema 1, por eso si lo dejas tiene un sentido. Empieza un riki después de una orquesta de cuerda en Nashville, por algo. Hay gente que fue a comprar el CD a las tiendas. Hay gente que tiene el vinilo, lo escucha, apunta frases, toma notas. Yo entiendo que estamos en el puto click, tíos. Entiendo que hay sexo con un click, hay amor, amistad con un click, series, pelis. Lo que tú quieras, tiene un click y ya, rápido, otra. Pero lleva dos años y medio a hacer un vinilo, cuidarlo, mimarlo. Un libro, entiendo los e-books, pero es que un libro huele. Reivindico eso. Me queda poco tiempo. No sé cuánto queda de CD, con esto que soy cantautor, ¿eh? Me queda poco tiempo de CD. Nuestra generación, que es un poco el prototipo de canción de cantautor, ¿no? Creo que sé por dónde vas cuando te refieres a aquella grisácea melancolía de un tipo en un bar con mucho humo y poca gente maldiciendo el futuro y hablando de tal. Desde marzo del 2020, una de las cosas que se nos arrebata es el silencio. Ya nadie está en silencio, todo el mundo considera que tiene una palabra más importante que la otra. De hecho, cuando íbamos a Libertad 8 y estaba Aute, te callabas la puta boca porque estaba el maestro. Y de eso habla nuestra generación, que me importa nada cuáles son tus ideales políticos que hasta marzo del 2020, repito, no suponían nada en nuestra relación. Bueno, yo invito a echar un ojo por las redes sociales, ¿eh? Hay unos tambores de guerra. De lo que estoy hablando en esa canción es de que hay una persona que por ser homosexual la mataron a palos en Coruña. Fin. Si tú te alegras por ello, no me interesa ni que entres en mi casa ni en mis canciones. Nada más. No me importa, no habla. O sea, cuando la tildaron de esa canción es un canto político y tan político, ¿qué? Estoy hablando de que incendian los bosques cada verano y no pasa nada. De la persona que hicieron esto con este chaval, con un ser humano, en el año 2022 en España, no pasó nada. Sabía que te podía encender un poco esta pregunta. Ah, lo hiciste breve. No esperaba tanto. Tus raíces gallegas están en tu música, en tus canciones, pero tú llevas 20 años viviendo en Madrid. Sí. Aunque yo nací en Ferrol a mucha honra, en el muelle de Ferrol, a los dos, tres años, cuatro, cuando enferma a mi abuelo del pulmón y la memoria, me voy a vivir a Pantín. O sea, Pantín, estás hablando de una playa, la más hermosa del planeta Tierra, con un campeonato del mundo de surf, muchas vacas, caballos salvajes, jabalíes y yo. Tú imagínate cuando yo llego a Madrid y veo cuatro carriles para cada lado. Sin embargo, es que no te imaginas la gratitud del lugar que piso. Primero, por haberme acogido y recibido sin haberme preguntado nada. Segundo, porque si no es por el metro de Madrid, Julián del Libertad 8, Juan del Rincón del Arte Nuevo, el Bandus 101. Sin todo eso yo no estoy aquí hablando contigo, Andrea, ni de coña. Le debo todo a Madrid. Amo esta ciudad. No tolero, no permito que se hable mal de esta ciudad. Es mi casa. Pero mi acento, mi sangre, mi piel está en otro lugar y estará cuando considere que el viaje, nunca mejor dicho, aquí termina. Recuerdo dar los peores días que pasé de toda mi vida, que era cantando en el metro, cuando nadie se giraba y nadie te escuchaba y no tenías pasta. Para el hostal, Eva Amaral me tiró 50 pavos. O sea que la quiero. Un día se lo dije, me dijo, hostia, pues no me acuerdo y tal. Yo viví gracias a las orquestas, la reivindico mucho. Tienes que saber tú de orquestas en Moaña, íbamos todos. Un rato, un rato. O sea, la Paris de Noye y la Panorama. Lo mejor de España. Estuviste ahí. Y cuando uno se levanta a las 3 de la mañana, empieza a descargar una fúrgola, monta en un pueblo, hace la sesión Bermud, duerme una hora, luego actúa 5 horas por la noche o 6, depende de los pases. Y sin dormir, recoges lo que acabas de montar, te subes a conducir y te vas al otro para montar la Bermud, a Urense, a 3 horas y media de carretera secundaria, ya no te hace gracia, ya no te ríes. ¿Y por qué ese tema que incluyes ahora en el disco, Teresa y Andrés? ¿Por qué en este momento? Vuelvo al origen del disco porque están vivos, por suerte. Ellos también sobrevivieron. Entonces, no sé por cuánto tiempo tengo la suerte de poder llamar a mamá y a papá para preguntarles cómo entró el mar en Pantín. Así que les mandé una canción que no hace más que dar las gracias a tres currantes que sacaron a tres hijos para adelante sin quejarse ni una puta vez. Y hablabas antes de los locales como Libertad 8. ¿Tú vuelves por esos locales? Es que sí, no sería un cretino, un déspota y un maleducado y un imbécil. El Huizing es la suma de mucho de Libertad 8 y de muchas veces en la que no entró ni Dios, nadie, con todo respeto a los camareros. Y Julián me decía, tú vas a seguir tocando aquí porque te lo digo yo y te voy a dar otra fecha. Cuando le estaba perdiendo dinero, evidentemente, en esas dos horas de espacio de hostelería brindadas a mí, no entraba nadie, porque no me conocía nadie. A Julián le bebo todo. Entonces, como pienses que has tocado techo, que has triunfado por llenar un Huizing, llenar un Huizing es un pellizco, es un sueño que se lo cuentas a tus nietos, es decir, a tus hijos. Entonces, te sentarás con él y vas a decir, un día se llenó el Huizing y vino a cantar Serrat y había 10.000 personas, 8.000, las que se vas a decir, eso es un sueño. Pero cántale a las 20 personas dejándote el alma exactamente igual. Y como los trates como una mierda porque son menos que esas 10.000, ¿quién está perdido aquí? Tú antes de los conciertos, antes te ponías terriblemente nervioso. Ahí sí tenía yo 18, 19 años, gano un certamen de canción de autor. El premio era una gira con Javier Ruibal, de Telonero, 5 o 6 conciertos que daba con la Junta de Andalucía y tal. Y yo tenía ataques de pánico, de ansiedad, no lo controlaba. Entonces, cuando tengo en mi mano el poder de cantar durante 45 minutos para 2.000 personas en Málaga, pierdo el control. Al concierto número 5 me voy a Javier, al maestro y amigo, a don Javier Ruibal, y me acerco y le digo, vengo a pedirte perdón, llamo al camerín y tal, porque esto no lo controlo, no sé qué hacer. Y estoy gritando, llorando, o sea, se me iba de las manos literalmente. Y él me puso la mano en el hombro, me miró y me dijo, a mí pídeme perdón cuando tu trabajo te dé igual. Y desde entonces sigo siendo igual de nervioso. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas del público. Habrás tirado ese disco a la basura, lo habrás metido en un cajón, pero quería saber cómo te sentiste. Me parece muy brutal tu pregunta porque es doloroso romper lo que amas. Serrat decía que para hacer una canción buena y que cérvente malas. Serrat decía eso. No sentí tristeza alguna porque eran canciones derrotistas. ¿Qué mensaje, qué recomendación le puedes dar a esa gente que está en trabajo, 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 pero quizás no sea suficiente ni lo vaya a ser para ellos? Les diría que trabajo, trabajo, trabajo. Y te diré por qué. Porque cuando alguien de... No me gusta llamar nueva generación, pero alguien que a lo mejor no lleva 20 años cantando en el metro, ni tiene por qué hacerlo, porque parece que tenemos el camino de la luz y la verdad. A mí me importa un carajo si te presentas a un programa de televisión, de radio, o de cuál es tu camino para lo que consideras tu oficio y tu tal. Luego defiéndelo y ya está. Pero cada vez escucho más vaya mierda de concierto, vinieron 10. Estás tratando mal a 10 personas que fueron a verte porque consideras que eres más que 10 personas. Por eso te digo lo del trabajo. Yo lo de las meigas, tío, a ver si, ¿sabes? O sea, a ver si canto en un bar y está el presidente de no sé qué y entonces mañana tengo un contrato. No conozco ningún caso. Los casos que sí conozco son los que trataron fatal a 10 personas que iban a verlos, porque eran muy pocos para ellos. Hoy no se dedican a la música. Supuestamente esta va a ser la que más vais a cantar en el Wizzing el 11 de mayo. Vamos a hacer un ensayo. Teatro Real de Madrid, nada más y nada menos. Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos. Tú y yo. Qué timidez. Cuánto me cuesta escribir sin nuestro viento a favor, mi más soñado paisaje. Tu ropa interior derrama el cielo de ti, mojando el día mejor, mucho mejor. Será que somos una gota de mar que además quiso probarse del aire, una palabra pretendiendo rimar. Será que lejos de aquí hay algo mejor, el tesarme y las manos lentas hoy el sol racerá por ti y yo. El verso que prometí se precipita en tu voz, sentí cambiar tu mirada, mudar tu color infinitivo de mí. Se agota nuestro reloj, nuestro reloj, nuestro reloj. Será que somos una gota de mar que además quiso contarse verdades, solo mitades intentando encajar. Será que lejos de aquí hay algo mejor, el desarme de unas manos lentas hoy el sol racerá por ti y yo. ¿Será que lejos de aquí despierta el calor, repitiendo aquel jugador de estrellas que llovió cuando oyeron tu canción? ¿Será que somos un acorde más que al sonar se despidió, nosotros no? Como quisiera decir que el sueño ya terminó. Gracias.